En primer lugar, procede una denuncia penal, porque se tendría que ver el tema del uso de los fondos, de dónde provienen los fondos, y eso se amplía ya a cargo del Ministerio Público. O sea, los que no han cumplido, como se dice, fritos pecaditos. Claro, por supuesto. Es que, si bien se entro la norma tiene algunos vacíos, pero, sin embargo, es clara en el sentido de que todos los ingresos y egresos de los partidos y movimientos tenían que ser fiscalizados, entre comillas, fiscalizados. ¿Y cómo se va a fiscalizar? Cuando ellos rinden cuentos. Ahora es el momento de una fiscalización económica y administrativa. Los que no han cumplido tienen que someterse a las sanciones. Hay sanciones pecuniarias y también sanciones de investigación por parte del Ministerio Público. O sea, la situación no es fácil. ¿Pecuniarios más o menos de qué punto hablamos? Estamos hablando de... ¿Cuántas unidades impositivas? Haría mal en decir cuántas unidades exactamente, pero esto está más de 10 unidades impositivas. Entonces, prácticamente la situación no es una cosa... Y además acá son individualizadas, ¿no? Por supuesto. Y va directamente a los candidatos. Y por lo tanto acá, si es que no van a rendir las cuentas, yo pienso que la OMP, a través de las oficinas de concentrar, tenga que emitir las sanciones para que en otras oportunidades no haya otro servicio de fondos, ya sabemos de dónde conviene, sino de los tráficos, de la solución, y prácticamente eso es lo que tanto daño hace al sistema electoral. Hoy en día que están siendo duramente cuestionados y desacreditados los pocos partidos políticos que aún todavía quedan, ahora este es el panorama para que empiecen a aparecer nuevos movimientos regionales y locales. En Anca se habla ya, por ejemplo, de un movimiento como es Agua Limpia. Bueno, en realidad la idea... En realidad acá ya no debemos volver al voluntarismo de los electores que se juntan para hacer movimientos que desaparecen después de un proceso electoral. La idea más bien es fortalecer a los partidos políticos. Y si es así, entonces, yo entiendo que las organizaciones que están buscando firmas lo están haciendo como un afán de una cuestión netamente de presencia política, porque en el fondo eso no va a traer ninguna... ¿La ley de partidos políticos ya no va a permitir eso, doctor? Ya no se permite, por ejemplo, la conformación de movimientos locales. Es decir, para... Por ejemplo, para Aguaraza había una serie de... ¿Regionales? De regionales, por ahora sí. Pero es muy probable que para, digamos, que acá un tiempo más adelante, que yo pienso que no más de cinco años, también ya no van a ser posibles los movimientos regionales. Y por lo tanto vamos a tener que adherirnos a los partidos políticos, que eso es lo que... En ese sentido, ¿qué le recomendaría a usted a este movimiento a Bolímpia, que ayer se lanzó? Al margen de la intención que tienen, lo más importante es saber, por lo menos, su principio, por lo menos, o sea, la idea no es que puedan ir recabando firmas, eso no es la idea. La idea es de conformación de cuadro, conformación de equipo en toda la provincia. Creo que por ahí va el tema, ¿no? Para salir a la calle y buscar firmas, que eso no es nada, vale. Ya somos el resultado de este tipo de movimientos, que buscan firmas y después ya tenemos lo que ahora tenemos. Para poder tener, al final, también un zancochado, como está ocurriendo en el Congreso de la República, donde prácticamente parece que todo el mundo alquiló a fuerza popular. Es que efectivamente se han comprado las personas, se han comprado los candidatos, y estas son las consecuencias. Es decir, el candidato que daba más dinero se incorporaba como candidato. O sea, en realidad, salían elegidos y ese es el resultado que tenemos, ¿no? Esperemos que esto, para la próxima, sea una enseñanza y en el futuro ya no haya más compra de electo. Pero, ¿cómo califica usted ya la aparición de una serie de agrupaciones que ni siquiera el pueblo las ha elegido como lo que ellos quieren hacer hoy día? Y ahora, pues, ellos quieren estar liderando posiblemente una comisión. Pero no solamente eso, sino que también esto está originando mayor burocracia, más gasto para el Estado. Porque esta gente va a tener todo tipo de facilidades. Yo pienso de que la aparición de estas, espero que sean fantasmas electorales, desaparezcan así como que están apareciendo. La idea no es buscar firmas, insisto... No, me refiero en el Congreso de República. Ah, ya. El fuerza, ¿cómo se ha reagrupado ahora una cantidad de partidos? Acá lo que se requiere es que los candidatos ya no sean invitados. Eso es lo que está pasando. O sea, cuando son invitados, de un momento a otro se desentienden y se retiran. O sea, doctor, con esto entendemos que en el Congreso no cambia nada. Porque, mire, los que entraron indicaron que de ninguna manera van a permitir que aparezcan nuevos movimientos internos. Pero ahora hay carta abierta. Porque en el mismo Congreso no todos están alineados. Ni siquiera son afiliados a un partido. Ni siquiera están afiliados a un partido. Llámese por qué, pero los congresistas... O sea, no representan puestas a nadie, pues. No representan a nadie. Pero ¿y entonces? La idea, como vuelvo a repetir, es que no se han invitado. Tendrían que ser personas, en todo caso, que sean, por lo menos, afiliados... Pero el Congreso de la República ya los está reconociendo como movimientos. Y esos movimientos están reclamando derechos. El Congreso, lamentablemente, busca su propio beneficio. Y eso fue lo resultado de las normas electorales. Pero eso se debe cuestionar. Por supuesto. Pero ahí si nadie sale a protestarlo. Por eso es lo que yo siempre he insistido, señorita Hugo. Entonces, tiene que haber una reforma del proceso electoral. Tiene que haber. Y no siempre es parte. Lo único que hacen es favorecer a cada uno de los partidos que están en el Congreso. Pero si el presidente de la República, Vizcarra, dice tener el 68% de aprobación, ¿por qué no toma la potestad de una vez hacer una verdadera reforma al proceso electoral? ¿Por qué? Pero es que este porcentaje de apoyo es momentáneo. Pero podría ser muy bien aprovechado, pues. Cuando es bien aprovechado. Pero si esto cambia de un momento a otro, puede ser una caída a la vida. Como la situación no es tan fácil, entonces hay que tener bastante prudencia.